chicas cómo están cómo se encuentran chicas hermosas miren hoy es domingo ya tengo un tiempecito aquí en la casa chicas sucede podrán entender con lo que está pasando con esto del coronavirus pues yo no le puedo subir más vídeo porque casi mente no estoy saliendo me mantengo aquí en mi casita miren me dio un tinte en el pelo si ustedes me ven así porque me puse un tinte negro pues mis amores sólo prendí la cámara para saludarle para saber cómo están cada una de ustedes cuídense mucho entendemos que la situación está bien difícil con esto de este problema pero vamos a tomar tener la confianza en dios que esto va a pasar es una cosa que nosotros debemos aferrarnos a dios buscar el refugio de dios porque él es nuestra casa nuestro pronto auxilio así que dios quizá lo está haciendo esto porque hay muchas personas que quizá lo digo por mí misma estamos apartados lo del camino de dios y dios quiere el tiempo de él es ahora donde quiere que todo el mundo se humille que busque su rostro que lo busque a él y eso es lo que debemos de hacer mis amores aferrarnos a su fe que esto va a pasar a orar unánimemente que todas las naciones se junten todos los países y que se humillen dios está buscando humillación de nuestro corazón una humillación genuina dios quieres que humillemos que oremos y esto va a pasar así que mis amores le deseo lo mejor para ustedes cuídense mucho recuerden que la quiero un montón así con esto mis amores no le digo que tenemos que tomar la precaución es pertinente ya ustedes saben de lavarse las manos bien de no tocar superficies puertas con usen guantes usen su mascarilla si van a lugares público traten de no salir mucho cuídense mucho yo entiendo que dio va a ser la obra pero vamos también a tomar medidas precauciones y así vamos a evitar también el contagio de estar en la calle con multitudes así que esa es mi recomendación mantener nuestra casita bien limpiecita usando detergente desinfectante limpiar las puertas y todo lo que sea necesario para protegernos de este virus así que mis amores ya ustedes saben se me cuidan mucho la quiero mucho pasar así que dios me las bendiga donde quiera que se encuentren donde quiera que me están viendo le mando bendiciones se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo vídeo así que vamos a vamos a seguir haciendo videitos más adelante mis amores así que bye